Alinzi corta, pone Turus, gana Turus, le queda Manzanelli, pegale, Manzanelli, Manzanelli, ¡y gol! De Belgrano, el gol lo hizo César Manzanelli. A los 39 minutos de la primera parte, Belgrano, 1, San Lorenzo, 0, Manzanelli, señores. Levantó la vista y respondió a su instinto, el número 11. Se jugó la corazonada, le pegó, la pelota apenas se levantó del piso, tomó una violencia de una velocidad inusitada y se le coló a mi violencia, fíjense ahí, prepara el remate y saca. Nadie lo apura. Y la velocidad que toma la pelota, creo, es concierta, Millor, esta es una buena toma para verlo. Llegó tarde el arquero, quizás tapado, distraído por el cruce de Botinelli por delante de él. San Lorenzo era el que jugaba el partido en campo rival, pero lo está ganando Belgrano. Gracias.